... Pasamos, señora secretaria, a la siguiente moción que es la correlacionada con el número 6. Es del Grupo Municipal Ciudadanos para hacer efectiva la petición de nombramiento de la avenida en la ciudad con el nombre de IIPP. Pues señora Fuentes tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esta moción es muy, muy, muy sencillita. Todos conocemos la llegada del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios a la ciudad de Cuenca. No es nueva, por otro lado, la solicitud y demanda de la implantación de una rotonda y una avenida dedicada a los funcionarios de prisiones a las instituciones penitenciarias. Y tampoco es nueva la manía, contestación o respuesta del equipo de gobierno de esta legislatura. Estamos en ello. Lo cierto y verdad es que el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios ya está implantándose y nada se sabe sobre el nombramiento de la avenida, el tótem de la rotonda o la titularidad del Centro Educativo San Julián, que fue desmantelado con premura pese a haber llevado a cabo una ejemplar labor educativa y servicio a la comunidad. La oficina de atención a los futuros funcionarios de prisiones o la guía de bienvenidas son hitos que tampoco se han podido verificar pese a las reiteradas demandas, ruegos, preguntas que se han producido en diferentes plenos por los diferentes grupos de la oposición. El acondicionamiento de la residencia María de Molina tampoco ha llegado a tiempo para acoger en este curso a los futuros funcionarios. Estos 450 alumnos, embajadores de Cuenca, en un futuro próximo, no han podido acreditar la atención que hubieran merecido ni por el Ayuntamiento de Cuenca ni por los compromisos adquiridos y dependientes de la Junta de Comunidades. Y una vez más, lejos de trabajar en una realidad positiva para la ciudad y de engrandecer las posibilidades que puede ofrecer, prefieren dedicar los esfuerzos en otros ministerios, como son la retirada del tren convencional, o estar pendientes, eso sí, del 30% de asignación máxima de las ayudas europeas para las empresas de la región compartidas con Cuenca. La integridad física y la dignidad profesional de estos trabajadores es irrenunciable y su formación forma parte de su defensa a tiempo que urge la necesidad de modernizar las instalaciones en estos centros, mejorar la cobertura sanitaria y garantizar las medidas de seguridad de los trabajadores. Su labor es esencial en una sociedad democrática y hay que dignificar y dar autoridad a la profesión. Por ello, se nos ha ocurrido traer esta moción con el siguiente acuerdo para dignificar precisamente en Cuenca esta labor tan esencial. Solicitamos un acuerdo único, que se retomen los compromisos adquiridos y se haga efectiva la petición del nombramiento de la avenida en la ciudad con el nombre de instituciones penitenciarias que abarca desde el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios a la Rotonda de los Funcionarios de Pisiones y el Centro de Pisiones. Gracias. Señora García. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, como hemos manifestado ya en numerosas ocasiones también en este pleno, pues creemos muy merecido que los servidores públicos que componen nuestro estado de bienestar se reconozcan o deben ser reconocidos. Y no solo con la nombramiento de calles, avenidas, sino garantizándoles unas condiciones de trabajo lo más dignas posible. A los maestros, a las enfermeras, a los funcionarios de prisiones, a las trabajadoras de ayuda a domicilio y a los trabajadores de servicio de limpieza que no paren de reivindicar sus derechos. Sí, es verdad que en julio del 2021 se aprobó la moción para nombrar la rotonda junto al Centro Penitenciario con un tótem de Concepción Arenal. Algo que nos ha hecho y también se pide en esta moción. Bueno, nosotros, a pesar de esto, votaremos, que queremos que esta parte ya está votada, pero nosotros votaremos a favor en cualquier caso. Señor Romero. Sí, buenas tardes. Bueno, pues en el pleno ordinario de julio de 2020 se aprobó la cuestión que nos ocupa, una moción que trajo el Partido Popular, pero que entiendo que da igual quién lo hubiera traído porque había un consenso. Por tanto, y sin entrar más en debate, porque sobran los comentarios, porque sobran las palabras, porque sobran los argumentos, las fechas delatan la actuación, o mejor dicho, la no actuación, la inacción, la demora excesiva en los plazos. Llámenlo como quieran, pero una vez más tenemos que pedir que se cumpla lo acordado de manera democrática en este pleno. Y me pregunto cuántas mociones están aprobadas a la espera de que se hagan realidad y se ejecuten los acuerdos adoptados. Pues la verdad es que no lo entendemos. Y lanzo una pregunta. ¿Cómo puede ser que en casi dos años no hemos sido capaces de nombrar una calle? Y si hemos cerrado un colegio con esa premura, con esa alevosía y con esa inmediatez, ¿no? Parece que aquí lo que interesa se hace rápido y corriendo. Y lo que no, si alguien me puede explicar si el colegio de San Julián se está haciendo algo en él para que se cierrara ese centro educativo y se dejara sin oportunidades a muchos escolares y familias. Supongo que alguien me podrá contestar, así como sé que en la residencia de María Molina sí que se está haciendo algo en ella ya, si en el colegio de San Julián se están haciendo actuaciones para acondicionarlo y nos expliquen un poco esa premura en el cierre de ese centro educativo de aquella manera tan precipitada. Muchas gracias. Gracias. Señor Rómez Cabero. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo hoy, ahora sí me voy a enrollar un poco, ¿eh? Porque esto no lo he dicho nunca en este tema y lo tengo que decir. Y lo que voy a decir es la verdad. Y la verdad toca para todos, ¿eh? O sea, que unas veces va para un lado, otras para el otro. Tengo algo que decir porque Cuenca nos une tuvo algo que ver en el inicio de todo esto y después en su consecución, de la manera que tenemos a un exconcejal haciendo cosas también, ¿vale? Pero es lo de menos. No nos hemos puesto la medalla de tener lo que decía antes el señor Gómez Buendía de mi brujería ante el sol y arriba, mi poder, no lo sé. Pero quiero agradecer, o sea, después del inicio de todo esto, quiero agradecer al Partido Popular, al Partido Popular, se lo agradezco, y me congratulo con ellos la actitud que tuvieron de no sacar el tema mal y no ponerse cosas. Y lo agradezco públicamente porque es la verdad. Al igual que le sé la bronca aquí a nuestra amiga Cristina, que, sin querer, sin querer, ya le digo que no por protestar, no por salir a la calle se consiguen las cosas, hay que tener más brujería con los que mandan, ¿eh? Porque cuando pones un caramelo a las moscas se acercan 20 y antes había 3. Esa pudo ser un fallete, no es nada más, con buena voluntad. Bueno, pues esto se consiguió después, y es la verdad, porque el Partido Socialista, socialista, en Madrid hizo las cosas bien. Así. ¿Qué pasa con esto? Todos ponemos de nuestra parte, se consigue. ¿Quién lo consigue? Pues quien tiene el poder, señores. Así de claro es. Pero también les cae al Partido Socialista mi bronca en estos momentos. Y se lo digo. Todo esto salió, todo esto salió, porque hubo una asociación y un señor que nos dio la tabarra a todos, ¿vale? Todo abandono nos puede matar y Enrique Meras, que nos dio, y nos sigue dando la tabarra. Y desde mi punto de vista es injusto que no se le haya tenido en cuenta en una participación más o menos social entre todos. En este caso la culpa la ha tenido el Partido Socialista. Y eso os lo digo sinceramente, pues no pasa nada porque se consiguen cosas entre todos. Y el darle el mérito a todo el mundo es fundamental. Y para mí, este señor y esta, esta, y tu abandono nos puede matar, pues si no es por ellos no teníamos ni idea ninguno de los que está aquí, de que había una posibilidad de hacer cosas. Con lo cual, yo aquí, lo digo públicamente, sin estos señores probablemente no se hubiera conseguido. La ejecución total la tuvo el Partido Socialista y los demás hicimos lo que pudimos, de acuerdo, unos más y otros menos. Nosotros ya os digo que algo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, no me parece mal, no me parece mal que se le consiga y se le dé el mérito poniéndole una calle y poniéndole lo que han pedido y que no hemos cumplido. Al Partido Popular le digo que esa pregunta que has hecho, la he hecho yo antes, ¿eh? Os lo he dicho, le digo, no valen las mociones para nada, pero ya sabes por qué, ¿no? Pues entonces, por eso os hago mi pregunta. Un minuto por el señor Gómez Cabero. Vale, pues, diciendo esto claro, otra cosa es que consigamos las cosas, consigamos las cosas y después seamos capaces, o perdón, incapaces de llevarlas a cabo. Muchas veces no nos merecemos el haber conseguido las cosas y eso nos lo tendríamos que hacer de mirar un poco. Votaremos a favor. Señor Valero Tebar. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a pasar a leer la solicitud y es que se retomen los compromisos adquiridos y se haga efectiva la petición del nombramiento de la avenida de la ciudad en el nombre de instituciones penitenciarias que abarca desde el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios a la rotonda de los funcionarios de prisiones en el centro de prisiones. Ha dicho muy bien el señor Romero que en una moción del PP del 30 de julio del 2020, con todos los votos a favor de este pleno, el único punto que ponía era el siguiente. Estudio y concesión del nombre de calle o glorieta con inscripción dedicada con el objeto de dignificar y reconocer el trabajo de esta institución a los distintos profesionales que conforman psicólogos, juristas, médicos, enfermeros, asistentes sociales, funcionarios de prisiones, etc. sugiriendo, si fuera posible, la glorieta cercana al centro penitenciario y que en la placa conmemorativa, entiendo que debe decir, configure la frase de Concepción Arenal, odia el delito y compadece al delincuente. Y para que conste... Ahora se nos pide una avenida. Esa avenida tiene el nombre de Avenida de la Cruz Roja. Si mal no estoy informado. Según Google, según que está Astrosi, entonces ya hemos aprobado aquí una moción para ponerle el nombre o dedicarla a los funcionarios de prisiones de la glorieta. Ahora nos piden que la cambiemos o que mantengamos la siguiente. Es por tenerlo claro, porque cada uno me ha dicho una cuestión. Gracias. Señora Fuentes. Gracias. Señor Valero, es muy sencillo. No hemos dicho que retomen toda la calle de la avenida de la Cruz Roja. Lo que hemos dicho es que vaya desde el centro de estudios penitenciarios hasta donde se pretende implantar, que es en el Colegio San Julián, el centro nacional de estudios penitenciarios. No sería tomar toda la calle. Sería tomar estrictamente la parte final de la calle, que pueden ser unos 500 metros, no más. Señora García. Nada que añadir. Gracias. Señor Romero. Ahora, pues nada que añadir. Simplemente hice una pregunta. Si sabíamos algo del Colegio San Julián, si se estaba un poco haciendo ya actuaciones en él, si estaba condicionando por el tema de la premura con que se cerró. Y como no se me ha contestado, pues no puedo intervenir mucho más. Votaremos a favor y simplemente es eso. Señor Romero. En este caso, le doy la razón a Cristina. La calle creo que no toda es avenida Cruz Roja, sino nacional, no sé qué, a partir de ahí. Pues si no, se puede hacer perfectamente donde está la Cruz Roja, para allá el ponerle la calle. Gracias. Señor Valero. Señor Romero, no puedo contestarle porque este ayuntamiento no tiene competencias en la apertura o cierre de colegios. Ya lo sabe usted. En segundo lugar. Bueno, es usted director de un colegio, tiene acceso, digo yo. Si es que ni siquiera soy el de educación. Bien, como les decía, es toda la calle. Nosotros este proceso no lo hemos parado y no es que no esté en marcha. Simplemente el compañero Martínez Vicente me ha transmitido, y es cierto que tenemos una línea de media tensión por encima de la rotonda. Y que hasta que la empresa de infraestructuras eléctricas no retire, no podemos colocar el monumento, pero no se ha dejado. Entonces, no podemos renombrar una calle, no me parece oportuno, porque ya tiene el nombre de la Cruz Roja. Y el otro no tenemos por qué reactivarlo, no tenemos por qué volverlo a iniciar, porque simplemente estamos esperando que la eléctrica nos retire el peligro existente en la parte superior. Señora Fuentes, para finalizar. Pues si quieren votamos. Si no tiene nada más que decir, sí. Yo desde luego no, y es evidente que los grupos tampoco mucho. Pues vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? La propuesta en la que se mantiene es renombrar la calle. Es lo que dice la propuesta, ¿eh? Luego se le explican a la Cruz Roja que le quitamos el nombre. Lo leo. No, 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 es lo que ha escrito usted, ¿eh? Por favor, señora Fuentes, lea el acuerdo. Lea su acuerdo. Sí, pero lea su acuerdo. Se retomen los compromisos adquiridos y se haga efectiva la petición de nombramiento de la avenida de la ciudad con el nombre de instituciones penitenciarias, es instituciones penitenciarias y PP, que abarca desde el Centro Nacional de Instituciones Penitenciarias a la rotonda de las funcionarias y funcionarios de prisiones del centro de prisiones. Ese trapo de calle se llama avenida de Cruz Roja. O sea, va, va más allá, ¿eh? O sea, se ha... Ya, 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 por eso digo que es, que digo que le expliquen ustedes a la Cruz Roja que le quitamos un tramo de su calle que está con el nombre de la Cruz Roja y se lo damos a instituciones penitenciarias. Es lo único que estoy diciendo. Yo, que yo sepa... Desde que yo estoy aquí no se ha renombrado ninguna calle, ¿eh? Ustedes produjeron mitad signos representativos de... Bueno, pues del fascismo, desde que... Hombre, pero, señora Fuentes, eso no es renombrar calles, eso es cumplir la ley de la memoria histórica. Sí, 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 o sea... Renombrar calles no significativas de algo y lo hicieron. No, no, señora Fuentes. No, si no es una aclaración. O sea, el acuerdo dice lo que dice. Y es quitar una parte de la calle que se llama Avenida de la Cruz Roja. Eso es lo que dice el acuerdo. Dice mantener el acuerdo adoptado... No, no, que si están de acuerdo... Todas las mociones que nos colocamos... Claro. Ejecuta la ecuación. Igual. Igual que todas. ¿Qué porcentaje tiene usted de ejecución? El mismo que el presupuesto. ¿Claro? Repetimos, votos a favor. 14 votos a favor. ¿Votos en contra? 11 votos en contra. Queda aprobada la moción, señora secretaria. Pasaríamos a la sexta moción, que es la presentada por el Grupo Cuenca Losunes, señora secretaria. Sí, es... Sí.